Con los cuatro dotas que he jugado, los cuatro dotas he perdido en la línea Los cuatro, wow Increíble, me pelan, me pelan así mal Vamos, yo sé que yo puedo, vamos No me voy a desanimar, nunca Qué ni eso, mano, qué gozo, weón Los laskis los estoy perdiendo por una nada, weón Y eso es porque no tengo ni una rama, si hubiera tenido una rama hubiera llevado todos esos laskis Prácticamente ¿Para qué me mete Frost Armor este, weón? Son tiene que seguir harraseando Este tío quiere que me maten, creo Justo me paró ese pulgo, weón Voy a recuperar las pull stacks, wow Ya, este dot así no me voy a bajonear ni cagando Así me maten bien veces, wow Ya, guys, necesito help Nice, let me farm, let me farm Stacks, por favor Sé que cagado que estoy, weón Más cagado no puedo estar, man, ah Nice Ah, weón No tenía aún Uh, te llego, 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 pues no sé Llego, ah No tenía aún Te quiero matarlo este weón que tiene Drums Tengo TP para ir arriba, ah Mira, mira, mira Puk, puk Puk Está pendejo este weón que está haciendo bastante, ah Está que hace un montón el Furion El weón está que le Está que lanza full rockets Muy rápido, muy rápido, me alcancé el árbol con sus tranquilos, weón Muy rápido Puedo sacarme varios ítems acá, pero no sé cuál sea el adecuado, la voy a simplemente farmear ahorita Creo que igual me gusta más la dada porque puedo anticipar yo solo Creo que tengo el último Creo que tengo el último No lo vi, weón, no sé por qué Get out, please Está tepeando todos, 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 está tepeando todo A su madre, qué aburrido, weón Cómo te pean tan rápido, loco, weón Qué aburrido, weón Ni siquiera me han esperado a mí un toque, weón No murió, weón No puedo creer que no haya muerto, tío Ni siquiera le ha salido su jugada al Puk porque se ha esquivado Lo hice venir acá al Tinker, no sé cómo Juega mal el Tinker Porque cualquier Tinker hubiera muerto Si es que hubiera tenido un ítem más, yo hubiera muerto Estaba para un hit O sea, se regaló ahí Sino que como le ha ido muy bien en el juego, está bastante armado Yo hubiera muerto el Tinker Tiene Dagon 2 Le ha alcanzado un mana Se encuentra el ítem de mana Me sorprende que yo habiendo jalado a Mark en medio No hayan ganado abajo, weón Yo pensé Yo dije, ni cagando el Tinker va a venir en medio Va a ir abajo porque el Tinker va a ir a mechar con ellos Sin el Tinker han ganado, weón Sin el Tinker Y arriba habían 2, supuestamente Aumentar, lo ha escribido en medio y ganado, weón En todita lo ha escribido en medio y ganado El día de ayer, weón En todas lo ha escribido Save Link he perdido Y en gran parte ni siquiera es por lo que estoy haciendo Sino porque siempre pierdo las duels por los supports, weón En todas pierdo las duels por los supports En todas, weón Con los 4 DOTAs que he jugado Los 4 DOTAs he perdido en la línea Los 4, weón Heirigun ha ganado, weón Ni siquiera con Sven, weón Sven Lich es bueno Pero si no coordinas con tu Con tu aliado, pierdes la línea, weón O sea, de nada me sirve jugar un party Si es que Si es que esta onda va en línea Va a ser otra línea Tengo que ir medio, weón Y no, a la persona No en alguna persona Y no, a la persona Tengo que ir Tengo que ir Y no Tengo que ir Y no Tengo que ir Y ya no sirve si, ya no sirve el bug después del parche ah si, que buen cobre mi causa se volvió en el cósmico se volvió en el cósmico creo que en este punto no puedes jugar no se puede jugar no puedes buscar Dota en party si es que no vas a ir con tu party porque en todas las líneas las he perdido en todita ni siquiera ya voy a decir nada por eso es que si pierdo la línea ya la dejo si hubiera ido las otras medio te apuesto que hubiéramos ganado por lo menos un game medio solo depende de ti en save lane depende de cuan bien juegue tu support por si su línea es muy fuerte aburre perder todas las líneas todas he perdido en todos los juegos los hemos podido ganar y en todos los ha ganado bien tambien osea en todas nos han ganado bien las líneas han ganado todo Es muy fácil de matar al Furion en la línea Pero si coordinas con tu aliado Porque si es que entras El Furion tiene mucho daño pero es muy débil Si es que le entras al Furion bien Coordinas y entras con Frost Armor Se muere Vamos